Precisamente en el día de hoy se ha publicado en el boletín oficial del Principado de Asturias la tarjeta identificativa del grado de discapacidad, que empezaremos a entregar de oficio a finales de este mes, lo que significa que no tiene que solicitarse esa tarjeta, sino que será enviada desde la consejería a las casi 124.000 personas que tienen reconocido ese grado y trasladar que en estos momentos ya tenemos impresas 117.000 tarjetas, de las que 2.500 están en sistema braille. También hemos anunciado la puesta en marcha del Plan Integral para las Personas con Discapacidad, en cuya elaboración hemos contado con todas las entidades representativas de este ámbito y con la Universidad de Oviedo, con la que el Gobierno precisamente ya mantiene una oficina que funciona muy bien. Buscamos así mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Destacar que este Plan Integral de Discapacidad es un documento vivo, ya que además de las medidas que contempla, se enriquecerá con otras nuevas de acuerdo con las necesidades que nos transmitan las entidades que forman parte de la iniciativa social.